pero desde mi punto de vista, las ruginas que yo le estoy subiendo son de calidad so, nos vemos en otra siguen entrenando como Chua Trainer uno de los más grandes de Bolton vamos a trabajar un poquito de hombros primer ejercicio, nos vamos a trabajar un par de ejercicios, elevación al mentón primero libre, luego trabajamos en polea y luego trabajamos vuelo todo esto, todo esto primero para trabajar la parte media del hombro para tratar de llegar bastante a esa porción que es un poquito más grande que toda vámonos, vamos por 10 ahora, nos pasamos entonces al Albright Rose, oración al mentón en polea vamos a poner un buen peso vamos a andar vamos a hacer 12 repeticiones vamos a hacer 12 repeticiones vamos huevo vamos huevo vamos huevo cuando está tu primer ejercicio garantizamos trabajar bastante bastante la parte media y los trapecios letal, ahora, ahora vamos a hacer vuelo con un peso no tan letal, con un peso no tan letal, vamos a hacer, voy a trabajar yo con 15 libras, no sé ustedes, acuérdense que en las elevaciones laterales, pues, hay dos maneras, ustedes saben, primero, esta, que es con el codo totalmente extendido, esta es la que voy a hacer yo, pero también está a 90 grados y en esa sí podemos cargar muchísimo más peso, pero, hoy, voy a hacer esta y 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 saben la importancia otra vez les digo en la máquina smith ahí estamos por seguir un solo vector después de la máquina smith nos venimos a un press con técnico que vamos a hacer 1 2 3 1 2 3 3 con las 2 después de nuevo 3 a un lado 3 al otro lado 3 juntas ok vámonos y vámonos entonces vámonos y nunca vámonos vámonos una mano para mí es suficiente dos veces dos veces pero si yo por ejemplo siento obligando el peso puedo poner un poquito más siempre y cuando considere que puedo hacer esa técnica con un poquito más de peso pero siento que para mí está letal i ¡Gracias! ¡Gracias! Nos tiramos Ahora lleguen ahí, hombro posterior El hombro posterior Déjenme decirles Cuando ustedes ya lo tienen un poquito desarrollado Le hace ver su hombro elegante Le hace ver su hombro redondito Entonces, hay que atacarlo De forma letal Voy a improvisar Un pectech inverso Si ustedes tienen la máquina, pues Salvaje, hay que meterle Si no, pues conocimiento Y nos fuimos ahí Ok, voy a trabajar La parte de abajo Codo totalmente extendido Extendido Ahora Ahora nos tiramos a uno más Vamos a hacer un fake pull letal ¡Gracias! 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 - pozos! ¡Gracias! 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 a Bolton